Nos vamos a nuestro Spotlight. Juan Pablo, Equipo W. ¿Cuál es la historia? Resumen ejecutivo, Juan Pablo. El resumen ejecutivo involucra a un sacerdote, José Elías Lopera Cárdenas, quien está al frente de una parroquia en el poblado, en Medellín. Y a otro señor, Julio César Cardona López, que hoy tiene 42 años, pero que sostuvo una relación o habría sostenido una relación con el padre Elías Lopera durante casi 20 años. Se conocieron cuando Julio Cardona estudiaba el bachillerato en la UPB y poco a poco pues él empezó a recibir dineros de parte del padre Elías Lopera. No solamente compartían tiempo, viajes, cenas, invitaciones. No lo esperaba en el cuarto, ¿no? Sino que además, sí, existió una cercanía. Le pagaba la tarjeta de crédito. Y existió una cercanía además bien particular, pero lo que resultó más incómodo es que el padre Elopera parece que le daba esas ayudas económicas a Julio Cardona apoyándose en las limosnas que recibía de su iglesia. ¿De qué iglesia estamos hablando, Juan Pablo? Estuvo durante mucho tiempo, o ha estado durante mucho tiempo en el poblado, en la parroquia Santa María de los Ángeles. Pues bien, o sea, sacaba de la caja de la generosidad de los fieles y de ahí le ayudaba a nuestro invitado. Sí, literalmente se acaba la canastica que nos pasan a todos cuando estamos en una homilía y de ahí iba al bolsillo o a la ayuda económica para Julio Cardona. El problema es que en el año 2008 hubo un inconveniente, Cardona sufrió un accidente, su cuerpo se quemó, tuvo una afectación del 80% de su cuerpo. Pero, un segundo, accidente motivado por algo que le dijo el padre, ¿no? Pues. ¿Cómo era que se limpiaban los pecados, ¿no? Sí. Bañándose en alcohol, ¿no? Sí, porque aparentemente el padre Lopera tiene cierto gusto con la santería y la brujería. Entonces, él en el 2008, en Semana Santa, le dijo a Julio Cardona que se hiciera un baño con alcohol, que todo lo que cayera en la vasija en donde iba a caer el alcohol le tirara un fósforo, pero el problema fue que el fósforo terminó también prendiéndole fuego a su cuerpo. Estuvo hospitalizado, el padre Elías lo acompañaba, pero a partir de este momento... Queda afectado el 80% del cuerpo, ¿no? Así es, así es. Y el padre Elías lo acompañaba, pero ya las cosas no eran igual. Poco a poco el padre Elías dejó de pagarle las necesidades, digámoslo así, a Julio, la situación económica de Julio cambia, Julio descubre que hay otra persona en la vida del padre Elías y luego empieza ya a convertirse todo en un pleito, en un pleito en donde se involucran bienes raíces, en donde se involucran amenazas, en donde aparecen incluso cartas con balas adjuntas amenazando la vida de Julio Cardona por parte del padre Elías, en fin, una historia en la que terminan involucrados también abogados que ayudan al padre Elías y que poco a poco terminan afectando más y más a Julio Cardona. Don Julio está con nosotros a esta hora y le damos la bienvenida a la W. Gracias por acompañarnos, Julio, buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, este resumen que hemos hecho de su historia es apenas un fragmento de un relato muy, muy largo que hemos conocido sobre su situación. Tiene amenazas, extorsión, muerte, presiones indebidas, un pago de 1.600 millones de pesos. Pero quiero dejar claro que aquí ante todo el mundo que si a mí me sucede algo después de esta entrevista culpo y hago responsable al señor José Elías Lópera Cárdenas, presbítero del poblado en la parroquia Divina Eucaristía. Perdón, un segundito, un segundito. Juan Pablo, invitamos al sacerdote, ¿no? Sí, señor, lo hemos estado contactando, le hemos marcado, le hemos dejado mensajes, hablamos con la autoridad eclesiástica, con la curia. Es correcto, hablamos con la máxima autoridad eclesiástica del obispado en Medellín y ellos nos han dicho que prefieren no pronunciarse hasta no conocer bien lo que se va a publicar hoy en la W. Están atentos hasta ahora, están escuchando el programa y después podría darse algún tipo de pronunciamiento de parte de Monseñor o del obispado allá en la capital antioqueña. Pero bueno, don Julio, don Julio Cardona, volvamos a la historia. Ok. Y yo quiero que arranquemos por lo más reciente. En este momento, usted todavía sigue esperando que el padre Elías Lopera le pague un dinero y sufriendo las amenazas del mismo? Sí, en estos momentos todavía sigue la situación. Yo estoy con mis abogados y lo último fue que mi abogada pasó unos derechos de petición a la curia, al arzobispo y al nuncio apostólico y no hemos obtenido ninguna respuesta. Siempre es una actitud de ellos cubriendo la espalda de él. Siempre el perjudicado soy yo, la víctima soy yo y yo he sido defraudado por la iglesia católica en la cual me crié y mi familia ha estado toda la vida. Entonces ha sido muy denigrante para mi personalidad, para todo. Es una sensación de tristeza que no sé cómo explicarte. Es una sensación de sufrimiento ante la fiscalía porque ir a que te acusan de extorsión, que te traten de mil cosas y que todo sea manejado por la curia y por la iglesia en su producción y en sus medios es algo muy delicado. Don Julio, no entendemos es por qué una aventura o una relación sentimental suya con el padre termina en una deuda de mil seiscientos millones de pesos del padre con usted. Es decir, por cuenta de una relación personal que ustedes tenían que se deterioró por su accidente y que luego él se fue distanciando a cuenta de que el padre le debe a usted mil seiscientos millones de pesos. Era lo legal entre cualquier relación de pareja de más de veinte años y yo hice la relación porque las propiedades que habíamos obtenido durante todo el tiempo y todo lo que se beneficia de la comunidad y todo lo que él recibe era muchísimo dinero lo que él maneja. O sea, usted estableció que el capital de los dos era tres mil doscientos y que la mitad es suya. ¿Cómo se puede entender que el párroco de una iglesia en el poblado puede tener un capital de tres mil doscientos millones de pesos por cuenta de las limosnas? Porque él es una persona muy creyente que cree mucho acá en el poblado en él entonces él va a muchas partes hace negocios diario va a un almuerzo con una persona de una empresa influyente llega con cheques con efectivo manipula mucho dinero y había comprado unos lotes a cierta persona que se había quebrado y los lotes se iban a vender en vello cada uno en mil quinientos millones de pesos. Yo leo lo que usted nos hace llegar acá a la W Radio y tengo entendido señor pero ojo lo que acaba de decir él está reclamando sobre una expectativa unos lotes que se iban a vender cada uno en mil quinientos millones de pesos pero que no se vendieron otra cosa pero había más propiedades y había más cosas que tenía pero usted dice que está hablando de expectativas y Alicia otra cosa no podemos olvidar y vamos a escuchar la denuncia de don Julio con mucha atención pero no podemos olvidar que él termina acusado de extorsión ¿no? Exacto pero yo le quería preguntar yo estaba leyendo y acá dice que él le pagó los estudios le dio carro lo llevó a pasear le daba ocho millones de pesos mensualmente para su manutención y le pagaba sus tarjetas de crédito eso era así de donde sacaba el padre José Lías López tanto dinero para mantenerlo a usted y a su familia porque usted nos reseña que también mantenía a su familia si él ayudaba a mi familia también del manejo que él tenía en la parroquia Santa María de Los Ángeles que movía mucho dinero para tanto para que le diera ocho millones de pesos mensualmente para que le haya pagado la educación y para que le diera carro sí exactamente si daba para tanto y usted todavía pide mil seiscientos millones o sea como pareja y le cumplió económicamente durante el tiempo que estuvieron juntos sí como pareja y él aceptó la relación ante notarios y abogados y se firmó la declaración de hecho y me entregó una parte seiscientos millones de pesos y cuando llegamos ya a la negociación de los novecientos fue cuando se presentó todo este problema que él me amenazó con un sufragio de la curia y con dos proyectiles y ahí comenzó todo cuando yo ya fui ante la policía y ante la curia entonces él para cubrirse ante la curia me hizo una emboscada en el gaula y me capturaron cuando él me estaba entregando un dinero hablemos de esas amenazas usted nos habla de un sufragio pero también sabemos que él le mandó una carta con unas balas ¿qué era lo que él quería decirle a través de esas correspondencias? lo que me mandó fue un sufragio escrito por el sello de la curia donde dice mi nombre septiembre del 2013 y estaban los dos proyectiles entonces era como una amenaza de muerte como quien dice pare ya esto y llamaba a mi familia y los amenazaba entonces decía o para esto o prácticamente me pensaba matar no, pero un segundo prácticamente o él decía literalmente que él iba a hacer daño a usted o a su familia con el sufragio y con las llamadas a mi familia les decía que esto iba a terminar mal que él me iba a meter a la cárcel y que nos seguían en eso entonces eso se convirtió en un problema ya fuera de lo que estábamos entre la relación de él y yo porque él y yo éramos una pareja y compartíamos todo y nunca pensé que íbamos a terminar un problema de estos Don Julio ¿su familia ha formado parte también de este pleito? ¿ellos han denunciado y han pedido plata al padre al padre del opera? no, ellos no han pedido plata yo solamente son testigos de toda la relación de todo lo que ocurrió y todos son completamente testigos de toda mi vida y compartíamos con él viajábamos él era de mi familia prácticamente me sorprende que usted diga que tuvieron ante notario la posibilidad de registrar la unión primero que todo porque él es un sacerdote y en segundo lugar porque las uniones de parejas del mismo sexo son muy recientes ¿ustedes cuándo registraron esa unión? no registramos la unión se hizo un derecho marital donde se termina la sociedad para poder hacer el pago del dinero y para hacerse todo legalmente con los abogados ¿cuándo se hizo eso? eso se hizo en el 2013 ¿y en el 2013 ustedes todavía estaban juntos? no, nosotros terminamos en el 2012 finalizando algo así ¿y entonces por qué firman un documento garantizando la unión un año después? porque precisamente yo hice todo con mis abogados y los abogados se presentaron donde él con la petición y con todos los legales entonces se acercaron a la notaría y se firmaron todos los documentos la forma de pago ¿pero quién lo firmó? ¿lo firmó él también? él lo firmó también y mis abogados si ya habían terminado yo no entiendo ¿por qué se firma una unión de hecho? para terminar la relación y organizar la parte económica pero eso pareciera más bien como si hubieran presionado al padre precisamente para garantizarle a usted algo no, no, no nosotros estábamos en conversaciones y él siempre me decía inclusive en los audios que están en la fiscalía me decía no te preocupes que vamos a vender los lotes y todo está claro yo te voy a ayudar te voy a ser organizado para que pagues tus deudas y sigas tu vida siempre te voy a ser organizado y siempre le decía a mi familia entonces era algo que ya venía en camino pero no se puede calificar la forma que usted lo venía presionando antes de o me da lo que me debe o yo le cuento a la curia y le cuento a todo el mundo también que usted tiene una hija que tuvo con una empleada del servicio usted también lo estaba presionando se lo pregunto yo teniendo en cuenta que es sacerdote y usted lo estaba amenazando con ir ante el obispado a denunciarlo y más con el tema de la hija que también tiene si es que eso en momentos de una pareja cuando tú te subes y peleas con tu pareja es normal que tuviéramos esos problemas porque él se consiguió otra persona y me dejó al lado y me dejó y me empezó a hacer todo este daño amenazas y cosas y yo perdí todo en una relación que le entregué mi vida mi juventud y no hay dinero ni nada en la vida que te devuelva tu juventud ni tu piel todo yo he sido lastimado y he sido víctima por muchas cosas por él y por la iglesia usted denuncia que el padre no adoptó una conducta correcta al no pagarle usted la totalidad de los dineros acordados pero usted le parece correcta su conducta al recibir los dineros y demás bienes que le entregó el padre a lo largo de estos 20 años que usted mencionó provenían de la limosna de la comunidad era mi pareja y era lo que siempre se dio él me acostumbró me dio una vida muy buena tengo que agradecerle siempre estuvo conmigo en todos los momentos las cosas eran de los dos sabía de sus negocios de sus relaciones de todo entonces éramos una pareja y es normal entre una pareja de hombre y hombre que todo se surja así es igual como cuando un hombre deja a una mujer y se consigue una mujer más joven entonces ya no quiere nada con su pareja ya no le importa ya no le quiere entregar lo que le corresponde ante la ley y la justicia y la sentencia mía dice por la juez que el cobro del dinero era un cobro lícito de una relación de muchos años y que existe una relación yo tengo una pregunta esta doble vida del padre porque sabemos pues que que esa sería una relación normal entre una pareja de hombres pero al ser él un religioso se supone que no puede establecer ese tipo de relación eso era mantenido en secreto era conocido quienes conocían de la relación que ustedes tenían era en secreto sabía mi familia unos amigos con los que salíamos pero era más que todo en secreto por el cargo de él ante la iglesia y si nos veían en la calle él me decía dígales que yo soy tu tío o un familiar y ya pero no pero nunca nunca se creaba que la gente se enterara por el respeto que él tenía en el poblado y por lo conocido que era solamente yo fui el maltratado ahora finalmente ante la fiscalía y ante todo y los daños y perjuicios que me ha causado todo esto ¿qué edad tenía usted cuando comenzó esta relación? 16, 17 años yo estaba en el colegio 16, 17 años ¿usted cree que de alguna manera esa relación cuando comienza nace abusivamente? no abusivamente pero si es muy raro porque si yo a esta edad que tengo 42 años a veces uno no sabe ni lo que quiere imagínate a los 16 años y él ya era una persona adulta con 50 años y yo tenía 16 más su obligación como padre de un colegio y lo que profesa no es lo normal estar con una persona de 16, 17 años y empezar a manipularlo económicamente y empezar una relación amorosa y una relación de tanto tiempo y de tanta compañía o sea él de alguna manera se aprovecha de lo que se considera es un guía espiritual un guía moral de su situación para comenzar esa relación que obviamente no era normal no era normal exactamente en ese momento yo estaba en un momento de mi vida de la adolescencia donde estaba mal en mi familia tenía problemas con mi papá y él empezó a hacer presencia en mi vida de muchas maneras y esto causó que yo me enamorara de él que tuviera tanta intimidad con él y que estuviera tanto tiempo con él obviamente él lo que por su situación como sacerdote mantenía esto de manera oculta usted era un secreto para la comunidad para la comunidad era un secreto pero para toda la gente de la casa cural no era un secreto la secretaria las empleadas los demás párrocos sabían que yo dormía en la habitación de él que él y yo nos acostábamos juntos a ver televisión que yo llegaba y era como casi el dueño de la parroquia que me decían vaya por un dinero de la secretaria me lo entregaban todos sabían pero nadie hablaba de él había sectores de la iglesia que conocían bien de la relación si hay mucha gente que sabía pero se quedan callados con eso inclusive mira todo el tiempo que yo no había sacado esto a la luz pública y mucha gente sabe el tema y habla de él y comenta y esto se ha quedado ahí ya esto es un momento como de desespero frente a la situación de que no tengo respuesta ni siquiera de la iglesia y que lo veo a él en televisión y mi mamá todos los días está con sus oraciones y viéndolo en televisión y hablando de la pobreza y de los almuerzos de los indigentes y cosas y la gente me dice no es que él le elevó el rating de televisión es que él es lo máximo y mi vida que mi vida ha sido lastimada por él y la iglesia absolutamente en un nivel muy alto Don Julio hablemos de en qué momento él empieza a darle plata a usted eso fue desde que arrancó la relación o cuando empieza él a dar dinero exactamente desde que arrancó la relación y qué le daba cuando arrancaron usted la relación me ayudaba con el colegio con el transporte de mi colegio me pagaba los servicios de mi mamá de la casa me daba el mercado yo soy de una familia humilde pero él me acostumbró siempre a estar en lo mejor todo me lo daba es decir usted sabía que estaba tomando o sacando provecho de esta relación si yo sabía que él era una persona que como pareja me quería me colaboraba pues él tenía 50 yo tenía 16 17 años y él siempre quería lo mejor para mí y una de las cosas que le gustaba de mí era eso que yo era un buen hijo que yo era una persona de la iglesia católica que asistía a misa rezaba el rosario que era una persona buena y siempre me lo dijo es una de las cosas que me gustan de usted que sea una persona buena y a él le quedaba la facilidad de siempre ayudarme de que yo todos los días creciera como persona y sea una persona respetable ante la sociedad ¿y usted le exigía aparte de lo que él le daba? es decir usted le pedía más plata de pronto le pedía más lujos a medida que usted iba creciendo ¿le pedía más cosas al padre y él se las daba? ¿se acostumbró a que lo matiguiera? no, él siempre me daba de más y siempre fue muy abundante y siempre quería todo lo mejor para mí pero yo quisiera saber yo no le exigía no él siempre me daba lo mejor y siempre las vacaciones voy para Europa voy para Nueva York cambio el carro él me daba certificaciones de la parroquia como que yo trabajara ahí entonces yo sacaba mis créditos en los bancos y me compraba un carro nuevo cambiaba de carro entonces él mismo era el que me daba las cosas sin yo exigírselas y yo siempre estaba con él y diario llegaba a la parroquia a las 4 de la tarde y lo acompañaba a comer y él se subía a sus misas y yo me quedaba en la habitación del acostado hasta las 7 de la noche o amanecí ahí y estaba con él siempre y todas las empleadas que son testigos en mi caso saben y que la relación era así ¿y a usted le parecía normal viendo de pronto a otros amigos o compañeros que su vida pues se hubiera convertido en la de un hombre que dependía directamente de su pareja y su pareja era un sacerdote? no, no me parecía normal pero frente a tantas situaciones que se ven ahora en la vida y tantas relaciones que no ve que son conflictivas y que vivían mal para mí era una bendición estar con él en ese tiempo porque yo vivía muy bien y lo quería y él me quería y nos respetábamos y así como yo siempre estaba cubriéndole la espalda él siempre estaba conmigo y pendiente de mi vida y de mi familia entonces era una relación para mí muy buena una bendición de Dios yo quiero volver a algo porque al comienzo de la historia porque hay un elemento que me parece central en toda esta discusión usted era un menor de edad cuando comenzó esa relación sí usted era un menor de edad que comienza una relación con un sacerdote de 50 años en ese momento sí que comienza insisto de como menor de edad eso me parece que es un elemento muy importante y que de alguna manera marca cómo comienza hasta dónde llega esa relación y hasta el día de hoy el sacerdote sigue ejerciendo como sacerdote sí era a raíz del problema que tuvimos nosotros en la fiscalía llevaba 20 años en la parroquia de Santa María de los Ángeles y lo pasaron a la parroquia de la Divina Eucaristía ahí en Provenza en el poblado pero sigue ejerciendo como sacerdote nada más ayer que estaba tomándole algo por ahí en esa zona ahí lo vi en la casa cural y él sigue en su vida de sacerdote normal ¿hoy cuántos años tiene? en esos momentos debe tener 71 o 72 sí usted tiene documentado lo que ha dicho que aquí porque ya las diferencias entre ustedes como pareja pues él tendrá su versión pero lo que me parece también muy delicado es el origen de semejante cantidad de dinero de la que usted habla de un sacerdote de una parroquia ¿usted tiene documentadas las pruebas de dónde sale esa cantidad de plata? sí todo está documentado y todo está en la fiscalía y todo está con copias solamente hubo un momento en el proceso que todos los documentos que yo tenía firmados por él y los cheques firmados de la parroquia traslados de cuentas de la parroquia de Santa María de los Ángeles a mi cuenta y cosas así y cheques que a mi abogada se le perdió de un momento la original y las dos copias se le perdió la carpeta con eso en un momento del proceso cuando estaba con frente a la fiscalía ¿o sea que entonces no tiene las pruebas? sí, tengo una cantidad de pruebas y las pruebas están por el investigador dígame ¿qué pruebas tiene del tema de la plata? de la plata cuando me entregó los 600 millones de pesos los recibos las firmas la declaración de hecho en la fiscalía cuando me la capturaron ¿usted tiene como probar que el cura le entregó 600 millones de pesos? sí, claro yo tengo como probar eso cuando usted lo capturan es cuando él según usted le hace una trampa es que le dice le voy a pagar los mil que le debo y no le tiene sino 10 millones y a la salida es donde a usted lo atrapan y lo acusan de estar extorsionando al cura lo cual de alguna manera estaba haciendo ¿no? no, lo que pasó es esto él y yo teníamos un convenio y cuando el abogado se le presentó va ilegalmente para el pago del dinero de los 900 millones él llama a mi abogado y me manda con mi abogado el sufragio con los dos proyectiles y entonces al ver yo eso esa maniaza de muerte yo me fui a la policía y me fui a la curia en la curia me dijeron no diga nada esto lo vamos a organizar nosotros quédese callado y yo exactamente me quedé callado ¿quién en la curia? ¿quién en la curia? Diego Ruiz Arango el abogado de acá de la curia de Medellín me dijo esto lo vamos a solucionar nosotros ¿y usted cómo sabe cómo sabe que esos dos proyectiles los envía el cura? porque se los entregó personalmente a mi abogado y él se los entregó en la parroquia a él y el abogado me los entregó a mí bueno pero eso es un poco insólito ¿no? que una persona amenace a la otra con un sufragio y dos proyectiles y se los entregue personalmente a su abogado ¿no? sí se me los envió con mi abogado entonces ahí comenzó todo él a los 15 días me llama y me dice muchachito ¿usted por qué se fue a la curia? yo soy una persona pública yo voy a tratar de conseguirle eso si no le consigo el dinero ¿qué? yo le dije pues no se puede hacer nada entonces me dice bueno encontrémonos mañana en Premium Plaza yo voy a recoger algo de dinero y mañana nos encontramos él en la mañana me llama y me dice encontrémonos a las 2 de la tarde en Premium Plaza él llega y como yo lo conozco mi pareja de 20 años le miro su cara y le veo la le temblaba su cara y lo veía raro le pregunto ¿por qué está tan raro? y él no sabía ni hablar porque lo conozco perfectamente entonces él dejó un paquete ahí y yo le digo al vigilante de Premium Plaza le digo señor me acompaña al banco cuando toco el paquete me hacen la captura había gente de civil salió gente de los baños toda una captura por extorsión usted acaba de decir que se le perdieron unos cheques pero que tiene la prueba de los 600 millones ¿qué cheques y qué cheques fueron los que se le perdieron? cuando a mí me capturaron ese señor vio todas las pruebas y mi abogada el juez de garantías el fiscal la fiscal del GAULA todas esas pruebas las vieron y mi investigador todo estaba a ver concentrado Julio usted dijo que se le perdieron unos cheques se me perdieron las copias de unos documentos los perdió mi abogada mi abogada penal en el proceso que estábamos ¿qué cheques eran esos los que se le perdieron a su abogada? eran movimientos que a través de la vida yo tenía copias de él que él me daba 10 millones de pesos 20 millones de pesos transferencias a los bancos usted lo que no tiene como probar hoy es que él lo mantenía sí porque uno de los testigos en el caso que yo le pagué a un contrado hizo mi contabilidad y ante mi trabajo yo me podía ganar en un trabajo 1.200.000 pero en el mes me gastaba 8 o 9 millones de pesos y eso es una de las pruebas que tengo ¿en qué se gastaba tanta plata? yo mantenía a mi mamá llevaba un ritmo de vida de lujo tenía un carro bueno gastaba en gasolina entrenador personalizado cosas para tomar para el gimnasio ropa estudio salidas todo esta relación de ustedes quien más la conocía la conocía mucha gente del poblado muchos amigos amigas mías y sabían que yo era la pareja del cura de Santa María de Los Ángeles sí ahora cuénteme una cosa cuando usted lo cogen con las manos en la masa con ese paquete con 10 millones de pesos lo meten a la cárcel ¿cuánto tiempo dura en la cárcel? estuve un día solamente un día gracias a Dios ¿cómo logra su libertad? con todas las pruebas que yo tenía los que te digo que todos los documentos que tenía yo salí libre al otro día y ya comienza un proceso para quitar el cargo de extorsión usted actualmente se encuentra trabajando en el área comercial de una compañía y sus estudios en administración de empresas fueron pagos y lo vemos desde otro ángulo por los feligreses usted dependió económicamente del padre durante los 20 años de relación o cuándo fue que comenzó a trabajar puntualmente porque usted le mencionaba a Julio que recibía unos ingresos por su trabajo ¿cuándo empezó a trabajar usted? yo trabajo desde los 16 años pero nunca ahora estoy en un trabajo bueno pero nunca en un trabajo que ganara tanto dinero siempre el dinero me lo daba él y me acostumbró a todo y quería que yo tuviera todo bueno don Julio si usted siguiera recibiendo la plata del padre Lopera ¿así la relación se hubiera acabado? ¿usted habría salido a los micrófonos de una emisora a decir que tuvo una relación con él desde los 16 años? no es que ahora yo salgo a esto por la humillación que he presentado por la iglesia y porque todo se ha hecho legal por mi parte y yo he sido víctima de ellos y ellos son cubriendo lo que él profesa todos los días en su parroquia lo que le hace a la comunidad decir mentiras pero yo he sido el lastimado pero mira él cuando me capturaron y yo salí libre al otro día él consiguió un abogado y el abogado se presentó donde mi abogada y él mandó a decir que él se arrepentía de eso pero que él si quería me pagaba 5 millones de pesos mensuales durante 10 años y mi abogada dijo no este cargo tenemos que limpiar es tu imagen tu vida y yo me fui por la parte legal y por la parte correcta y solamente me ha entregado a Dios en este caso donde yo ya perdí todo en abogados y en situaciones con la fiscalía si este padre fue el amor de su vida el amor de mi vida si y ese amor se acaba cuando usted sufre el accidente es decir el padre lo amó usted hasta que usted se quemó ha cambiado mucho conmigo de hecho en estos momentos yo lo quiero lo he perdonado he orado por él de hecho en el acompañamiento y como persona me hace falta en mi vida porque fueron muchos años y fue mi adolescencia y si esto se prestó para todo esto por muchos malentendidos pero finalmente hay un amor de muchos años y una relación de muchos años en esta historia se ha presentado alguna situación de infidelidad de infidelidad como lo más normal en cualquier relación si a mí me contaban que a la parroquia entraban otros jóvenes y quizá yo estuve salí con otras personas y ya porque en mi vida era la parroquia y él pero igual yo era una persona joven que estaba en la calle y tenía y conocía gente y yo siempre respeté mi relación con él y siempre quise estar con él porque me presentaron oportunidades de tener otras relaciones pero no siempre era el primero porque yo lo quería y lo amaba y era mi pareja ¿cuándo fue la última vez que habló con él? ahora en diciembre que nos encontramos en la Cámara de Comercio para la conciliación cuando él dijo que no estaba de acuerdo en conciliar y que estaba el líquido pero es que yo sigo sin entender el padre de una parroquia imagínese de qué parroquia del poblado donde todo el mundo se conoce que va a la iglesia y el padre anda con negocios de miles de millones de pesos y aparece en una conciliación hablando de iliquidez ¿no es como extraño todo eso? se hizo ilíquido y mientras yo estuve en este proceso de extorsión todas las propiedades pasaron a nombre de una misma familia y hasta propiedades a nombre de la iglesia entonces él no tiene nada y supuestamente no quiere conciliar entonces hasta ahí llegó el proceso y llamo a mi abogada un momento un momento propiedades que eran de los dos él las pasó a nombre de otras personas y de la iglesia dígame qué propiedad él pasó a nombre de la iglesia hay una relación de propiedades que estaban en la investigación y todas esas propiedades cuando a mí me capturaron estaban a nombre de él mientras él me entregó el proceso en ese momento él pasó todas las propiedades a nombre de una misma familia de familiares de él y hasta de la iglesia y ahora está el líquido y dice que no quiere conciliar don julio qué propiedad pasó a nombre de la iglesia pues un apartamento él tenía fincas apartamentos un momento qué apartamento aparece hoy a nombre de la iglesia no recuerdo qué apartamento pero es un apartamento aquí en la ciudad de medellín pero cómo así que no se recuerda si se está reclamando porque eso viene con un código pero es un apartamento que es acá en Envigado que lo pasó a la parroquia de Santa María de Los Ángeles o sea la parroquia de Santa María de Los Ángeles tiene un apartamento en Envigado sí lo pasó en Ligas a ellos sí sí y qué pasa hoy en ese apartamento quién lo usa no, no sé yo ya no me no sé más hasta ese punto y usted me dice que un lote también lo pasa a nombre de la iglesia él tenía dos lotes y los lotes cuando empezamos el proceso de los 600 millones él los tenía a nombre de él y estaba en la venta de los lotes y todo estaba claro entre nosotros malas propiedades al momento que él paga los 600 millones de pesos él le pasa los lotes a nombre de otra persona y los desaparece de sus propiedades ¿a nombre de qué persona? a nombre de una familia que no recuerdo el apellido ahora pero es a nombre de otra familia familiares de su novio actual ah vamos para allá ahora aparece el novio ¿quién es el novio? es una persona que él me decía que era un sobrino y empezó después de mi quemadura entonces resultó que las mismas empleadas me decían no, es que nosotros lo hemos visto besándose con él él es el él viene más ya que usted y yo empecé a ser desplazado ¿cómo se llama ese sobrino? Santiago algo, no sé Santiago pero no es sobrino no es sobrino de él ¿y él es mayor de edad o es menor de edad? sí, es mayor de edad y son pareja y son pareja ¿y usted cree que entonces propiedades suyas pasaron a nombre del nuevo sobrino novio? sí, pasó a todo a nombre de él y su familia sí los testigos de esta relación suya ¿usted diría que hay personas conocidas en el poblado que pueden dar fe de su relación? ¿cómo, cómo? usted cree pues la gente va a la parroquia cree en su padre va a misa lo escucha tiene intimidad con el padre uno se acerca siempre al padre de su parroquia le habla le saluda ¿usted cree que vecinos en el poblado conocen de esta historia conocen de su relación y ahora del nuevo sobrino novio que tiene? sí, claro conocen de todo ¿esas personas han sido citadas por la fiscalía? ¿qué ha pasado en la fiscalía? sí, han sido citados y están todas las yo tengo copia de todas las entrevistas donde dan testimonio de que sabían de eso don Julio varias cosas que me parece importante clarificar lo primero usted nos dice que estos beneficios económicos que obtenía el padre y que usted de alguna manera reclama provenían de las actividades de la iglesia eso era parte de las limosnas que entregan los feligreses para la iglesia pues yo me he dado cuenta que él siempre los lunes me entregaba dinero y era cuando el fin de semana la iglesia siempre estaba llena había muchos matrimonios había mucho movimiento en la parroquia y los lunes siempre él me entregaba dinero en fajos y billetes de dos mil hasta de mil de cinco mil pero yo veía que era de la parroquia me están mandando una foto en donde veo en una mesa sentada a Virginia Vallejo al padre y a Pablo Escobar ¿usted sabe algo de esa relación? pues siempre había un antecedente de algo de eso y siempre fue la historia y de hecho él nunca ascendió como en la iglesia a raíz de esa relación que él tuvo con él que fue hace mucho tiempo pero y ese es el otro tema ¿a qué nivel se conocía y quién en la iglesia conocía de esta relación del padre y de este manejo que hacía el padre del dinero que supuestamente daban los feligreses en la iglesia? pues la secretaria mucha gente amigos de él la gente que trabajaba en la iglesia y todo el mundo que veía mi vida sabía que que yo vivía y que él me ayudaba ¿pero hasta qué nivel llegaba en la curia el conocimiento o usted hasta qué nivel lo denunció? no en la curia se vino a dar luego de que me llegara el sufragio ahí se dieron cuenta en ese momento pero ya antes nunca se daban cuenta de nada y lo otro usted decía que había otras relaciones en el caso del padre esas relaciones también se establecieron como usted nos dice en su caso desde que usted era un menor no yo sabía que él tuvo otras relaciones pero no no tengo conocimiento de qué edades o con qué no verificando un poco la historia del sacerdote Elías Lopera nos hemos encontrado don Julio con que él en la década del 80 fue muy reconocido por haber sido asesor de Pablo Escobar en Medellín incluso así aparece en un viejo artículo de la revista Semana y aparecía escribiendo artículos en Medellín cívico y hacía programas de radio ¿el padre Lopera tiene dinero y tiene propiedades por lo que recibió en su momento del cartel de Medellín? pues de eso no estoy seguro pero había historias y cosas que la gente contaba y a mí me tocó la época de Pablo Escobar y conozco pues yo vi mi adolescencia en ese tema y él tenía historias y cosas pero no sé exactamente qué ni siempre hubo el run run y cuando aparecía algo lo llamaban de la radio y estuvo en ese curso de semana y ahí en internet algo pero nunca comprobé nada de eso ni siempre ha estado el run run de eso a ver Juan Pablo cuando usted se refiere a esa época del padre es el tema de las narcolimosnas correcto correcto Julio es que estuvimos verificando más sobre la historia del padre Elías Lopera y él junto al padre Hernán Cuartas eran los más cercanos sacerdotes asesores espirituales del cartel de Medellín y en particular de Pablo Escobar hasta el punto que en algunas fotos de Medellín cívico aparece el padre Elías junto a Pablo Escobar y lo referencian como uno de los principales promotores de Medellín sin tugurios eran casos que llamaban la atención en el departamento de Antioquia en la ciudad de Medellín y yo le hago esta pregunta a don Julio Cardona porque esa certeza con la que él habla de los recursos y de los fondos del padre Elías Lopera y el registro de bienes que él tiene pues eventualmente podría darnos una mayor razón sobre él a qué está apuntando porque uno sí considera muy difícil pero muy difícil que una iglesia punta de limosnas pueda recaudar ocho millones de pesos para pagarle un entre comillas estipendio al novio del sacerdote más los servicios públicos de la mamá más el carro más los viajes en cambio si está bien certificada o bien conocida la liquidez del sacerdote pues eventualmente la justificación de don Julio no es las limosnas no es lo que le corresponde de lo que construyeron juntos sino de lo que tenía ya el padre Lopera antes de conocerlo cuando en la década de los ochenta que el mismo Julio reconoce que era un infante pues el padre Lopera trabajaba de la mano del cartel de Medellín y trabajaba junto a Pablo Escobar don Julio si yo quisiera saber usted pues nos dice que no conocía relaciones pero los bienes con los que usted o de los que usted pudo disfrutar y la plata del padre Lopera ¿era del padre Lopera o era de la iglesia como tal? pues él siempre ha sido una persona de dinero desde que yo lo conocí siempre tenía sus propiedades había esta historia de Pablo Escobar pero también ya en la parroquia de Santa María de Los Ángeles porque él es una persona muy buena en su trabajo como párroco lo busca mucho por lo que predica y porque la misa es corta y muy buena cree mucho en él es una persona muy convincente entonces la parroquia se tuvo que crecer inclusive sacaban carpas y cosas porque todas las seis misas del fin de semana se llenaban turistas extranjeros y había demasiadas limonas en la parroquia que el fin de semana podían recoger fin de semana 10, 12, 15 millones de pesos un matrimonio en esa parroquia cuesta muchísimo la decoración y entonces no sé era lo que yo percibía y lo que me daba cuenta porque yo siempre estaba en la parroquia pues yo no sé Alicia aquí hay un tema de una relación privada entre un sacerdote y su novio él confiesa que recibía dinero no sé cómo se califica una relación en donde cuando se acaba el dinero se acaba la relación y ahí viene el pleito y ahora el reclamo sobre unas propiedades esa parroquia en el poblado es una parroquia muy respetada muy querida nos están escribiendo muchos fieles que no pueden creer lo que están escuchando de ese padre que ha sido guía espiritual durante muchísimos años que goza de un gran cariño y de una gran reputación y aquí pues uno escucha una extorsión como de doble vía una extorsión de doble vía según nuestro invitado del padre para que se calle y según nuestro y según el padre como lo hizo ante la fiscalía de el invitado que lo amenaza con la curia si no le da esas cantidades de dinero pero Alicia independientemente del tema personal y de pareja de esa pareja pues aquí está es la pregunta que ha hecho Juan Pablo en todos los términos y tonos ¿de dónde sale todo ese dinero? de ser cierto Alicia pues eso es verdad y tendremos que hablar con el padre Elías Lopera quien nos debe en este momento estar escuchando él se comunicó con nosotros hace ya más o menos una media hora dijo que iba a estar pendiente del tema le acabamos de marcar el teléfono está apagado puede ser que esté teniendo otras llamadas pero vamos a estar muy pendiente quiero hacerle un comentario que también me he encontrado y es que el padre Elías Lopera usted lo señala es una persona muy reconocida en Medellín él ha sido condecorado en el Congreso de la República en la Asamblea de Antioquia y en la Cámara de Representantes por el trabajo humanitario que ha desarrollado con los enfermos y con los hogares infantiles en esta zona pero yo también quiero preguntarle Julio aprovechando en este momento el contacto con Julio César Cardona el tema de que el padre Elías Lopera tiene una hija nos podría ampliar esa información cuántos años tiene esa hija con quien la tuvo y si sabe si él ve por su manutención claro él ve por su manutención y su hija estudia medicina en el CES y la tuvo hace tiempos en una parroquia en Itacuí donde estábamos con una empleada de servicio y sí pues ella siempre está presente en la vida de él Don Julio gracias por su testimonio creo que la palabra tiene la curia y la tiene el sacerdote denunciado aquí en la W esto sigue muy confuso muchas gracias ahí está el testimonio de esta persona que según él bueno yo vi la foto de los documentos Juan Pablo no los no los no los conocemos ni los pudimos leer desde que conocimos la historia anoche pero tiene muchos papeles insisten que esto fue documentado a la Fiscalía insiste que al mostrar estos documentos logró su libertad en 24 horas vamos a revisar con la Fiscalía Juan Pablo a esta historia le faltan todavía muchas arandelas claro es que nos hace falta una arista primordial que es la del mismo padre Elías Lopera porque él seguramente tendrá una perspectiva distinta sobre este asunto en donde para algunos observadores pues uno podría estar podría estarse considerando que a don Julio Cardona lo que pasa es que se le cerró una llave de recursos que parece inagotable y entonces ahora quiere recuperar algo de ese ingreso o si de una relación que se acabó y que entonces debe terminar como legalmente terminan las relaciones son dos perspectivas pero es que acá no podemos hablar de esta como una relación normal o sea no es una relación de dos adultos normales sino que acá hay una relación primero que nace de una autoridad de un padre con un menor de edad de un hombre de 50 años con un adolescente además un sacerdote y es una historia de un engaño una historia de un enorme engaño durante años que después la relación deriva en todo lo que hemos escuchado sí pero acá no se puede olvidar el origen de lo que representa la autoridad de un padre frente a un adolescente en un momento de adolescencia que es complejo de afirmación personal de la que saca provecho ese mayor para establecer una relación que después con el tiempo deriva en esto donde hay otras relaciones donde hay la utilización de los recursos que los feligreses dan a su iglesia creyendo de buena fe que lo están entregando para la iglesia y reculta que parte de esos dineros según lo que relata Julio iban para pagarle a él de alguna manera para sostener esa relación pero provecho quién porque es que yo siento que de pronto sí tal vez al comienzo de la relación pudo haberse aprovechado el padre pero uno siente que también después había un provecho más bien de la otra parte el comienzo el comienzo es el comienzo y no olviden que por lo menos un menor de edad con un sacerdote que se supone que es una autoridad moral de la comunidad que establece una relación indebida en el comienzo porque alguien que se supone que no debe tener ese tipo de relación según la nombre de Colombia un menor de 16 años puede sostener una relación con una persona adulta siempre y cuando sea consentida y hasta donde yo le entendía a Julio Cardona él en ningún momento consideró esta como una relación indebida ¿y dónde deja usted el voto de pobreza de un sacerdote para mantener y de castidad y de castidad mantener entrenador personal carro último modelo gasolina tarjetas de crédito y girarle 8 millones y luego está repartiéndose una marrana de 3.500 millones y sobre todo el engaño a toda una comunidad que considera que su sacerdote es un ejemplo moral y que tiene unas restricciones personales que él asume voluntariamente para dar ejemplo de esa comunidad un sacerdote católico practicando santería Félix en un balde bañando en alcohol al novio ahora esta es la versión del novio tendremos que escuchar la versión del padre pero otra cosa que los oyentes y sobre todo los amigos de esas parroquias deben tener en cuenta es que esto todavía necesita la versión de la curia de los superiores del padre de la versión de la fiscalía sobre la validez de las pruebas que presentó este señor y ni más faltaba que podamos generalizar conductas de sacerdotes en distintas parroquias del país que están muy comprometidos con la comunidad con trabajos sociales y que son la inspiración y la fe de miles de miles de familias Néstor me decía algo si señor porque precisamente reforzando lo que usted decía quien tiene que hablar directamente y si ha dicho que ha presentado las denuncias es el arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón porque esas son las instancias para estos temas él está cometiendo varios delitos dentro del derecho canónico como es teniendo una relación siendo presbítero recordemos el caso Charanza eso implica un apartado de la iglesia católica enriquecimiento ilícito fuera del voto de la pobreza relaciones con menor de edad que eso implica también un delito contra la pedofilia que la comisión contra el abuso de menores está combatiendo y la malversación de los fondos también si dicen que estaba o recibiendo dinero o se vienen de malos fondos o también utilizando los dineros de los fieles para estos fines por lo tanto hay varios delitos y ahí quien tendría que hablar realmente es el arzobispo Medellín permítame Néstor porque y perdóneme que yo me atarde en este punto en particular pero usted habla del tema de pedofilia y es inevitable pensar que aquí yo no sé si se estuvo aceptando el delito o más bien el muchacho Julio cuando tenía 16 años estaba feliz con la relación porque es que él lo aceptaba la mamá recibía la plata del cura Elías Lopera para pagar sus servicios públicos es decir la familia sabía que el muchacho cuando tenía 16 estaba saliendo con un religioso y le recibían la plata y no estaban en contra de eso entonces si la mamá le hubiera se hubiera indignado en su momento y hubiera considerado esto un acto de pedofilia creo que lo habría podido haber denunciado hace 20 años pero salen a denunciarlo ahora cuando les empiezan a cortar el flujo de dinero pero igual ahí hay una conducta incorrecta de un presbítero de un miembro de la iglesia católica que ellos tienen que acogerse a la legislación eso ya lo verán desde el derecho canónico por supuesto pero aquí también se tiene que evaluar desde el derecho civil que es al que ellos están acudiendo para que les evalúen el caso de si le tiene que pagar este cura o no plata por una relación que se acabó si en realidad existe o no ese vínculo existe o no un chantaje existe o no una exigencia de plata por parte de un muchacho no se puede insistir en que esta es una relación normal esta no es una relación de que se acabó y punto no acá sigue habiendo a lo largo de toda la relación una situación de superioridad sobre todo en el comienzo más allá de lo que hiciste como llegó o no eso es lo que resulta inadmisible es que el cura no estaba chantajeando al muchacho y el muchacho es el que ahora está chantajeando al cura bueno eso es lo que dice él independiente de eso no puede sí pero no podría él seguir siendo miembro de la iglesia católica también claro claro exacto si quiere mantener seguir esa relación que deje los hábitos pero es que es aprovechar esa superioridad que se supone de orden moral que da ser miembro de la iglesia para mantener este tipo no esta única relación porque además hay una hija y todo lo demás como en el tema Marcial Maciel que también tenía hijas es que ahí uno se le olvida lo que representa un sacerdote para una comunidad un sacerdote para una comunidad es una especie de guía moral que se compromete a establecer unas normas de conducta que según lo que se relata acá fueron violadas desde el comienzo sí pero yo creo que la pregunta de Juan Pablo fue muy interesante si le hubieran seguido pagando no estábamos haciendo esta entrevista ¿no? sí así de simple si le estuvieran pagando no seguíamos en esta entrevista la pregunta es ¿cómo probar todo lo que dijo? ¿qué dice la fiscalía? ¿qué dice la curia? ya regresamos escuchan la W si sientes